Y hablando de personajes míticos, Buda concreta lo que muchos pensadores opinan. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Está fundado en nuestros pensamientos y está hecho de nuestros pensamientos. Efectivamente. Si son cosas buenas, se gestaron en el pensamiento, pero igual las malas. Y por qué no decirlo, tantas acciones que hacemos durante nuestro día o durante la vida sin tener conciencia de qué hago y qué quiero lograr. Por eso es bueno darse tiempo para construir el pensamiento y conducirlo hacia un lugar seguro. ¿No les parece? Exacto. Pasemos a nuestra siguiente sección, Punto Central. Como siempre nos ofrece las mejores noticias. Mi nombre es Fray Pablo César Cisneros Zanaya. Soy sacerdote franciscano. Mi labor es ser el procurador de las misiones en la Prelatura del Nayar, que se encuentra ubicada en los límites de Durango, Nayarit, Zacatecas y Jalisco. El albergue que nosotros atendemos, que se llama Misión de Santa Clara, que está ubicado en el municipio de Mesquitic, en Jalisco, que es una escuela Fray Pedro de Gante, internado, donde atendemos 150 niños actualmente, nace porque precisamente hace 60 años el padre José Mercado, estando en aquellos lugares visitando diferentes comunidades de indígenas, veía cómo no había educación en esos lugares para los niños. Entonces él decide, junto con los demás frayos franciscanos, organizar y crear un internado para dar educación, alimentación y hospedaje a estos niños, ya que como las comunidades son muy dispersas de un lugar a otro, era muy difícil que estos niños de diferentes comunidades pudieran llegar a un solo lugar y recibir educación, y así mismo los mismos profesores. Se ha logrado dar educación básica, estamos hablando de preescolar, hasta 6 años de primaria, 7 años de educación, de manera gratuita a cientos de niños, a cientos de niños, en los cuales posteriormente se les ha conseguido algunas becas para estudiar la secundaria, preparatoria y en algunos casos alguna carrera profesional, para que ellos logren superarse. Lo que más necesitamos nosotros en el albergue, bueno, por una parte lo que es la alimentación. La alimentación básica que tenemos nosotros ahí es tortilla, frijol, arroz, sopas y lo que se refiere todo al maíz, es lo básico que se tiene ordinariamente ahí en el internado. Entonces estamos hablando de alimentar una población de 150 niños de 4 a 13 años de edad, 25 adultos que laboran en el internado. Otra de las necesidades es el pago de los maestros, ya que por sí mismo nosotros no tenemos ayuda del gobierno, por ser una escuela particular, que en realidad es una obra de beneficencia privada para estos niños, de parte de nosotros los religiosos franciscanos, y tenemos que andar buscando los recursos siempre en diferentes ciudades, en diferentes iglesias que nos permiten realizar esta promoción y recibir los donativos, tanto en especie como económicamente hablando. Otra de las necesidades que tenemos ahí son los útiles escolares para los niños, ¿verdad? Y cosas personales. Cosas personales se refiere a también lo básico, pasta dental, cepillo de dientes, toallas, sábanas, cosas de aseo personal de los niños, ropa no, porque la ropa ellos tienen su propia vestimenta, y son muy tradicionales en su vestimenta, entonces eso no es necesario. Aquí en Durango pueden traerlo en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, que está junto al Parque Guadiana. Aquí ustedes nada más a la hora de traer algún donativo en especie o económico, pueden decir que es para la misión de Santa Clara del Colegio Fray Pedro de Gante, que es para los niños del internado que tenemos ahí. Nosotros como religiosos y sacerdotes también agradecemos a Dios, pero también a esa gente de buena voluntad que hace algo por el prójimo, que está ayudando. Cualquier aportación desde sus oraciones en especie o económico es realmente valiosa para seguir continuando esta obra, tanto humana como caritativa, que estamos realizando con estos niños en la misión de Santa Clara.